César Bojorque Zapata, Coordinador General de Funcionamiento Urbano, negó que el zoológico de la colonia Mulzaí esté en abandono, como afirman vecinos del rumbo y algunos candidatos a la alcaldía de Mérida. Señaló que este espacio, que alberga 40 animales, recibe periódicamente mantenimiento. Ahí realmente es un zoológico que, a petición de los vecinos, se han quedado ahí los animales durante los últimos años y tratamos de mantenerlo lo mejor posible. Obviamente no se compara con animales o con el centenario, es lo que seguramente sucede, pero bueno, es una atención que normalmente se le da durante toda la semana, como un parque más de la ciudad. Bojorque Zapata agregó que pese a los trabajos de mantenimiento y atención a los animales que recibe este espacio, siempre existen quejas sobre la presunta falta de atención al zoológico. Digo, a veces, ha sucedido, antiguamente habían dicho, hace unos años, me acuerdo que el agua de los lagartos estaba verde, y que tenía verdín, pero ese es el hábitat con el que están los cocodrullos moreleti. Entonces, digo, atendemos las peticiones, escuchamos, pero nos gusta aclarar para que no haya malos entendidos. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision. Gracias. 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 Gracias.